En la casita desierta Los pajaritos la huerta tuvieron piedad de mí Solo tú no la tuviste y una mañana de sol Cantando alegre te fuiste y me dejas sin dolor Cantando alegre te fuiste y me dejas sin dolor En la casita desierta no encontré nada de ti Los pajaritos la huerta tuvieron piedad de mí Los pajaritos la huerta tuvieron piedad de mí Solo tú no la tuviste y una mañana de sol Cantando alegre te fuiste y me dejas sin dolor Cantando alegre te fuiste y me dejas sin dolor Vuelve a mi lado amorosa no me hagas más suspirar Para ti yo siempre rosas y puseré mi alma a cantar Te daré lo que me pidas pero vuelve a consolar Los pajaritos la huerta y al que cuido tu rosal Los pajaritos la huerta y al que cuido tu rosal